Cuando vendrás amor mío Para que acabes tu frío Con todo este fuego que quema mi alma Cuando vendrás amor mío Le pregunto a diario a tu bello retrato Porque entre más yo lo miro Lo beso y lo guardo Y más lo maltrato Y más suspiro y suspiro Al verlo en tu almohada Ocupando tu campo Cuando vendrás amor mío Cuando vendrás A llenar este vacío Cuando vendrás Cuando vendrás amor mío A quitarme las penas Y a ocupar tu lugar Cuando vendrás amor mío Le pregunto a diario A tu bello retrato Porque entre más yo lo miro Lo beso y lo guardo Y más lo maltrato Y más suspiro y suspiro Al verlo en tu almohada Ocupando tu campo Cuando vendrás amor mío Cuando vendrás A llenar este vacío Cuando vendrás Cuando vendrás amor mío A quitarme las penas Y a ocupar tu lugar